Buenas noches, bienvenidos otra vez al Cronista TV. Antes de ir a la información del día, a la información de la noche en este domingo que es una nueva elección, en este caso en la provincia de Tucumán, solamente quería marcar un punto. El viernes a última hora empresarios y sindicalistas terminaron cerrando el acuerdo por el salario mínimo con el 25% de aumento para este año, lo que lleva el mínimo a 2.300 pesos. Los empresarios ofrecían un 19%, los gremios pedían un 41%. Allí hubo una negociación difícil, tensa, como se acostumbra, y se terminó acordando, lo cual fue la buena noticia del fin de semana. Un acuerdo para elevar el salario mínimo, porque eso después va a ser tenido en cuenta para todas las paritarias, para los salarios de convenio. Es el piso y se manejó el 25%. Ese es el otro dato. Esa es hoy nuestra inflación. Esa es la inflación de la Argentina. No la que dice el INDEC, la que dice el 8 o el 9%, sino eso, la del 25% que se dio en ese acuerdo. Que ninguna elección que tuvimos el 14 de agosto y que vamos a tener el 23 de octubre, avala que podamos seguir trabajando en estos índices de inflación. Así que bueno, a tenerlo en cuenta. A tenerlo en cuenta y para el próximo gobierno, el que sea elegido el 23 de octubre, empezar a trabajar, sobre todo con los empresarios y con los gremios, para empezar a bajar la inflación. Para tener una inflación real, normal, como la que tienen Brasil, Chile, los países vecinos, regionales. Así que a trabajar en ese punto que es, sin dudas, el más importante. Vamos a ver, porque está habiendo elecciones en Tucumán. Allí el ganador es José Alperovich. Un amplio triunfo están dando con el 7% de las mesas escrutadas. ¿Cómo está el número, Fernando Chirelli? 8.6% en este momento. Fernando, 73.6% con Alperovich, 11.4% para el acuerdo cívico y social, que está liderado por José Manuel Cano. Muy bien, un amplio triunfo entonces del oficialismo, del peronismo, del kirchnerismo. José Alperovich, allí está en la provincia de Tucumán, el ministro Florencio Randazzo, ministro del Interior. Con él estamos comunicados. Está Pablo Rendich, por A24, junto al ministro. Muy buenas noches. Fernando, buenas noches. Ya te pongo en comunicación con el ministro, ya podés dialogar con él. Perfecto. Randazzo, buenas noches. Fernando González le habla. Buenas noches, ¿cómo te va González? ¿Qué decís? Muy bien, Florencio. Bueno, ¿cuál es la reflexión después de este triunfo amplio de José Alperovich? Supongo que están contentos y supongo que esto le da una buena perspectiva para el 23 de octubre. Sí, por supuesto, estamos muy contentos, primero, por el nivel de participación. Hay guarismos que marcan que ha votado casi el 80% de los tucumanos. Un guarismo similar al que habíamos obtenido en esta provincia el pasado 14 de agosto. Y después, los resultados que se conocen hasta el momento indicarían que José Alperovich estaría cerca del 75% de los votos. Así que realmente esto nos reconforta y nos carga de mayor responsabilidad para seguir trabajando. No hay ninguna duda de que Alperovich es un gobernador comprometido con este proyecto nacional popular que lleva adelante la Presidenta de la Nación, que ha permitido, fundamentalmente, mejorar las condiciones de vida de los argentinos. Cuando uno me pregunta qué se debe a este resultado, es que los tucumanos están mucho mejor de lo que estaban hace unos años atrás. Hoy la tasa de desocupación de Tucumán está en el 4,4%, cuando en el año 2013 estaba casi en el 24%. Las políticas de inclusión, la moratoria jubilatoria, la asignación universal por hijo, el incremento de la matrícula escolar, la resignación del rol del Estado que se ha llevado adelante desde el Gobierno Nacional, ha permitido sembrar a lo largo y a lo ancho del territorio tucumano múltiples obras. Bueno, todas estas cosas son las que han permitido que tengamos el resultado que hemos obtenido hoy en la provincia de Tucumán. Bueno, Bandazo, hay de parte de la oposición y en general, algunos pedidos, el tema de boleta única, ver cómo corregir algunos errores que ha habido con respecto a la elección. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar lo que fue la elección del 14 de agosto a lo que es la elección del 23 de octubre? Lo primero que hay que tener en claro es que la elección del 14 de agosto fue una elección absolutamente normal, con absoluta transparencia. Se desarrolló el acto comicial desde el inicio del acto a las 8 de la mañana hasta el cierre del comicio sin ningún tipo de inconvenientes. Nosotros desde el Ministerio del Interior somos auxiliares de la justicia para el proceso electoral y tenemos la responsabilidad del resultado provisorio de la elección. La ley nos permite que a partir de las 21 horas empecemos a dar a conocer los resultados provisorios. Los resultados provisorios que dimos a partir de las 21 horas son los que se confirmaron con el 100% de las mesas escrutadas en este resultado provisorio que no tiene validez legal y que le daban a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner unos 10 millones y medio de votos, con una diferencia de 8 millones de votos sobre la segunda fuerza. Es el mismo Ministerio que en el año 2009, siendo candidato de Néstor Kirchner, Presidente del Partido Justicialista, es Presidente de la Nación, esposo de la Presidenta de la Nación, dio en ese mismo resultado provisorio un punto y medio a favor de Francisco de Nerváez. Punto y medio no eran más de 30.000 votos y no hubo ningún tipo de cuestionamiento, ningún tipo de discusión. Así que me parece que debemos ser serios, sobre todo cuando se están conociendo los resultados definitivos de la justicia. Al día de hoy hay 23 provincias que terminaron el escrutinio definitivo y las diferencias con el resultado provisorio dado por el Ministerio del Interior son de 0,4% a favor de la fórmula que lleva a Cristina Fernández de Kirchner como candidato a Presidente llamado Vudú como Vicepresidente. Unos 160.000 votos más de los que habíamos dado a conocer nosotros el 14 a la noche. Así que creo que debemos... Sí, me escuchá. No, te decía, ¿cuándo podemos conocer esos resultados definitivos, ese escrutinio definitivo? Bueno, mire, al día de hoy hay 23 provincias con el resultado definitivo y estamos esperando que el juez Blanco, que es el juez federal de la provincia de Buenos Aires, entre mañana y pasado termine el definitivo de la provincia de Buenos Aires y vamos a hacer una conferencia de prensa para que se conozcan todos los resultados. Esto por una parte. Y por otra parte, con respecto al tema de las modificaciones del sistema electoral, quiero decirle que es absolutamente poco serio. Plantear dentro del desarrollo de un proceso electoral a las 50 días de una elección general, cambiar el mecanismo para el cual tenemos una cultura para votar es absolutamente, por lo pronto, una irresponsabilidad. Esto hay que darlo, luego de cerrado el proceso electoral de este año, una discusión si el instrumento de la boleta única es mejor o peor. Como lo hemos hecho en la reforma que estamos llevando adelante precisamente este año, que incluyó a las primarias abiertas y simultáneas, que incluyó la equidad, la posibilidad de que todos los partidos políticos puedan hacer conocer sus propuestas en forma gratuita. Esto hay que hacerlo precisamente fuera de un proceso electoral. Nosotros esta reforma que estamos aplicando ahora la empezamos a plantear, la planteó la Presidenta precisamente de esta provincia de Tucumán el 9 de julio del año 2009. Hicimos un gran debate con todos los partidos políticos con representación parlamentaria, elaboramos un anteproyecto que luego se transformó en ley en diciembre del año 2009. Es la reforma que estamos llevando adelante ahora. Pero querer plantear en el desarrollo de un proceso electoral a las 50 días de una elección general, el cambio de la modalidad tradicional que tenemos, sinceramente es absolutamente poco serio y le diría que tiene una cuota de irresponsabilidad importante. Más allá de la disputa con la oposición, Florencio, le tomo el punto. En 50 días yo creo que es demasiado complicado hacerlo, pero después del 23, para las próximas elecciones, te invitamos acá al estudio de Cronista TV para poder debatir cómo mejoramos el sistema electoral para poder hacerlo después de esa elección. Mire, estoy absolutamente dispuesto a hacerlo. Quiero decirle que el sistema electoral argentino es uno de los más fiables del mundo. Ahora, si uno todos los días lee La Nación, lee Clarín, seguramente se va a confundir. No empecemos con eso. No empecemos con eso. No, pero es que es así. No. Pero no es que empezar con eso, es que quiere decir... Pero me escucha. Sí. Son los que informan a la sociedad y lo hacen con absoluta irresponsabilidad. ¿Sabe de quién es la responsabilidad de los telegramas? ¿Sí? Que se cuestionan. La responsabilidad de los telegramas es de la justicia electoral. Quienes confeccionan los telegramas son las autoridades de mesa. ¿Sabe cuántas mesas hubo en la elección del 14 de agosto? 83.700 mesas. Le pregunto a usted, ¿en cuántas hubo problemas? En un número ínfimo. Entonces hay que ser muy responsable. No importa. Absolutamente responsable. Yo lo que digo... Cuando se da información. ¿Sabe por qué? Porque hay una intención... No, pero déjeme que termine. Sí, sí. Hay una intención de querer empañar un acto electoral. Que sabe lo que no encuentran, es una explicación para explicar. Ese país virtual que construyen todos los días, tuvo una respuesta del país real. Que fue el que le dio a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner más de 10 millones y medio de votos. Pero no tengo ningún problema de discutir lo que sea en relación al proceso electoral y la reforma que llevamos adelante. Pero quiero dejarle claro que el sistema electoral argentino es un sistema fiable, confiable y uno de los más seguros del mundo. A mí me parece que nadie lo discutió el resultado. Si hay errores, aunque sean un porcentaje chico, es bueno corregirlos simplemente para que sea lo más transparente posible. Me parece que ese es el compromiso de ustedes y es el compromiso también de nosotros, de los periodistas para tratar de procurar trabajar en ese sentido. Pero que el error que usted menciona, el error que se menciona en estos días con tanta intensidad, hoy lo hemos visto en todos los diarios, es mucho más bajo que el que estuvo históricamente los escrutinios provisorios con respecto al escrutinio definitivo. ¿Me entiende? Entonces hay una intencionalidad de querer ensuciar un resultado que ha sido realmente ejemplar con la participación de más de 170.000 autoridades de mesa. Entonces realmente no me parece que esa sea la tarea del periodismo. La tarea del periodismo es informar y sobre todo buscar la verdad. Exactamente, exactamente. Y si hay una cuestión que hay que corregir, ponerla sobre aviso para que se pueda corregir. Ese es el rol del periodismo. Si no es propaganda. Pero por supuesto, pero ¿sabe qué? Asignando las responsabilidades a quien corresponden. ¿Está claro? Sí, claro. Es muy importante lo que usted está diciendo. Pero sería importante que cuando en realidad escriben o dan alguna noticia, la hagan señalando a quienes son los responsables de las acusaciones que están haciendo. Ajá. Porque vuelvo a repetirle, la elección del pasado 14 de agosto se desarrolló con absoluta normalidad, con absoluta transparencia, sin ningún tipo de inconveniente. ¿Y sabe qué hicimos? Por primera vez escaneamos todos los telegramas de mesa y los pusimos a disposición de quien los quisiera observar. Y a partir de esas informaciones que se buscaron algunos telegramas con algunos errores, con algunos errores, y se quiso exhibir eso como una dificultad en relación a el verdadero resultado de la elección. Sabiendo por otra parte que es parte del resultado provisorio que no tiene ninguna validez legal. Por eso le señalo que terminado el resultado definitivo de 23 provincias, no solamente la diferencia es de 0,4% del resultado definitivo con el provisorio, sino que la diferencia mayor son a favor de la fórmula Cristina Fernández de Kirchner. Está muy bien. Está muy bien. Y está bien lo de los telegramas, haberlo puesto para que lo podamos chequear. Estaría bueno también que siga estando porque ahora lo habían interrumpido, pero me parece y avanzar, si se tiene que avanzar hacia boleta única, hacia voto electrónico, todo lo que pueda dar mayor transparencia, mejor. Me parece que ustedes están en esa línea y nosotros también en marcar todo lo que se pueda marcar para avanzar en ese sentido. Yo no vi cuestionamientos al resultado nunca y sobre todo con la dimensión en la que triunfó sobre todo la Presidenta en las elecciones primarias del 14 de agosto. Pero me parece bien marcar esos puntos nada más para ir corrigiéndolos. ¿No coincidimos en esto, Randazzo? Los telegramas no están más porque una vez que se van conociendo los resultados definitivos, se sacan los telegramas. Por otra parte, cada partido político se le entregó un soporte, un archivo, un pendrive para que en realidad conserve los telegramas de cada una de las actas. Pero el resultado definitivo se construye con las actas electorales y es un resultado que compete a la responsabilidad de la justicia electoral de cada provincia. Florencio Randazzo ha sido muy amable en este contacto con el cronista TV. Te agradecemos mucho y felicitaciones por el triunfo del oficialismo hoy en Tucumán. Muchísimas gracias a usted, González. Bueno, Florencio Randazzo, entonces, ahí estaba con nosotros. Gracias, le decimos a Pablo Rendich, que está allí en Tucumán y que nos ha puesto con el ministro del Interior. ¿Cómo están los resultados, entonces, Fernando Cirelli, para actualizar? Con el 10.6% de las mesas escrutadas, el 72.4% le corresponden a José Alperovich y el 12.1% a José Manuel Cano. Las otras fuerzas siguen muy por debajo del 2%. Bueno, perfecto. Vamos, entonces, voy a la mesa con José de Río. Tenemos dos invitados, José, muy importantes. ¿Cómo empezamos? Qué arranque, ¿cómo andás? Bien, bien, me gusta. Buenas noches. Mario Blecher, en un instante nada más, y Graciela Ocaña. Para hablar de economía, de finanzas, de política, de todos los temas importantes aquí en El Cronista TV, arrancamos con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, que ustedes lo vieron. Estaba contento por el triunfo y también poniendo el punto, claro, ser responsable del comicio. Entonces, cualquier objeción que se le hace, salta como leche hervida y está muy bien. Vos sabés que Graciela Ocaña, detrás de cámara, ponía cara, seguramente después va a comentar por qué disentía con el ministro del Interior en varias de las afirmaciones, sobre todo cuando hablaba de los telegramas. Triunfo holgado en Tucumán. ¿Cómo está la economía de Tucumán? Para poner en contexto el triunfo de José Alperovich, que viene para reelección indefinida, que ganó en el 2007 también por un porcentaje parecido, ¿cómo lo ves? Ahí el ministro del Interior te daba el número, el mejor número que tiene la economía, que es el tema del empleo-desempleo. Hay otro que es el nivel salarial, que está muy por debajo de la media a nivel país. Vos sabés que un trabajador promedio gana en la provincia 2.479 pesos versus el promedio a nivel país, que es de 3.593 pesos, de acuerdo al estimador del INDEC. El último dato del INDEC en este caso es de 2010. Cuando vas a las actividades económicas, la frutal es la principal actividad. Tenés que el 80% de los limones que se producen en nuestro país y que se exportan, surgen desde esta provincia. Y el otro número también importante es el azúcar. Tradición azucarera, si las hay, en esta provincia, 62,5% de la producción de esta industria que es bastante polémica y de hecho hubo faltante, ¿te acordás que hubo algunas idas y vueltas con el gobierno nacional? Llega desde la provincia que hoy tuvo elecciones. Vamos a ir actualizando con Fernando Chilelli a lo largo de todo el programa, hasta las 12, el resultado que está habiendo en la provincia de Tucumán, pero tenemos José Alperovich para rato, me parece, está claro eso en la provincia de Tucumán. Vamos a la redacción del cronista, allí está Hernán de Goñi, nuestro subdirector Hernán. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, ¿cómo están? Buenas noches. Intenso el arranque hoy, ¿no? Intenso, Florencio, bueno, es un clásico, yo lo conozco hace mucho tiempo, le tengo mucho respeto a Randazzo, él defiende su idea y nosotros tenemos que preguntarle y marcar todos los puntos que sean necesarios, ¿no te parece? Me parece perfecto, es cierto que eso no le quitó, bueno, justamente atractivo al intercambio que estuvo bueno, creo, para los televidentes también, ¿no? Ahí está, Hernán, ¿qué tenemos hoy en la redacción para el arranque? Bueno, un huracán devenido en tormenta que sin embargo ha dejado un impacto para Estados Unidos que para decirlo en criollo sería sobre llovido mojado porque la crisis con la que están tratando de, digamos, de luchar y es el no tener que caer en una nueva recesión, se le va a sumar este agravante de, bueno, de tener que reponer una infraestructura dañada, están estimando las pérdidas por el huracán Irene en alrededor de 7.000 millones de dólares, estamos hablando de una cifra básica, ¿no? Digo, porque estos datos pueden escalar si vos los llevas a los importes que tienen que, digamos, que recomponer las aseguradoras para todas las estructuras dañadas. Lo que marcamos es simplemente que el gobierno federal tiene muy poco resto como para poner plata en zonas en donde ha habido problemas, no tiene la capacidad fiscal hoy como para salir en auxilio de los estados en problemas. Muy brevemente para tener una referencia, simplemente mañana te aviso que Wall Street va a operar, así lo decidieron sus autoridades. Lo que no saben es con qué amplitud, porque el problema hoy de Nueva York después del temporal es que no funciona todavía el transporte público, que es la base de locomoción de casi dos tercios de la población de Yorkina. Entonces, la bolsa va a estar abierta, pero no saben cuántos empleados van a poder ir para, digamos, mantener el funcionamiento del sistema. Así que esa es una de las incógnitas del día, el resto, bueno, viene dado por la propia dinámica de los mercados. Muy buen dato, abre Wall Street, también igual, viste, muchos van en limusina a Wall Street, así que, digo, no van a tener problema con el transporte público. Me llamó la atención hoy en Fox y en CNN temprano ya los reportes de las agencias de seguro, qué pendientes están los estadounidenses de cuántas son las pérdidas y cómo operan ahí las compañías de seguro muy rápido, mientras todavía llovía y estaba el viento muy fuerte. Mirá, las fotos que vas a ver mañana en los diarios te van a parecer del conurbano, pero para que lo tengas en claro son de Manhattan. Así que, fíjate cómo también los países grandes están, digamos, ningún país se sale de una catástrofe natural, grande o chica. Fantástico, Hernán, en un ratito vamos entonces a los títulos de mañana del cronista y te digo, nuestra encuesta del sitio del cronista, www.cronista.com. Hoy, ¿cree que Hugo Moyano seguirá al frente de la CGT después de octubre? Sí o no, es fácil. Sí o no. Esas son las dos respuestas. Hay una pulseada entre el gobierno y Moyano, algunos dicen que no, que ahora le vamos a preguntar a Graciela Ocaña, que es una pulseada ficticia, en realidad siempre hay un arreglo permanente con Moyano. A la gente le preguntamos eso, ¿sigue Moyano después de octubre al frente de la CGT o no sigue? Y al final del programa vemos qué es lo que va respondiendo quienes ingresan a nuestra página de internet. Mario Blecher, uno de los economistas más importantes del país, Graciela Ocaña, candidata a diputada nacional y especialista en temas PAMI, obras sociales, bueno, hay muchos temas para hablar con ella también. No se vaya, esto es El Cronista TV. ¡Gracias!